Hey, hola, soy César de ChatWiz. Hoy es comentar temas de farmacias y temas de WhatsApp. Esto es un tema que yo creo que es recurrente, es un sector de bastante WhatsApp, es decir, creo que al final las farmacias tienen un trato como bastante intenso con sus clientes, es decir, a veces vas de vez en cuando, pero hay gente que es que va todas las semanas, todos los meses, igual todos los días a la farmacia porque tiene algún tipo de prescripción recurrente o tiene algún tipo de dolencia crónica o lo que sea. Entonces tienes una relación bastante intensa con tu farmacéutico. Si yo creo que al final es el cura, el doctor, el maestro o la maestra, la doctora, la monja, bueno, pues un poco al final tienes una relación, o sea, es un sector con el que se tiene una relación bastante intensa en general. Entonces, bueno, WhatsApp, pues evidentemente es un buen complemento. Aquí estamos viendo una página web, pero yo creo que realmente lo interesante de las farmacias es el punto físico, es decir, yo creo que lo interesante de las farmacias, el tema de la página web, yo creo que pocas lo han hecho bien o yo diría que ninguna lo ha hecho bien, entonces, bueno, pues lo que funciona es el punto físico, al final tienes que ir ahí, lo que sea tal. Entonces, bueno, pues muchas lo que están haciendo es esto, ¿no? Haznos tu pedido por WhatsApp, ¿no? Que esto, oye, pues está bien, es una buena opción, es algo, ¿vale? O sea, has dado el paso 1, que es decir que tienes WhatsApp, ¿vale? Pues ahora vamos a dar el paso 2, que es, vamos a hacerlo un poquito mejor. Entonces, haces una cuenta con nosotros, ¿vale? Que eso ya sabéis, es gratis, podéis empezar a utilizarlo gratis, no hay ningún problema, genial, ya tenéis vuestro... O sea, en este caso, el widget, pues quizás lo utilizamos, quizás no, ya veremos qué pasa. Pero tenemos un código QR, ¿vale? Y tenemos un link, ¿vale? Lo más interesante es el código QR. El código QR, lo que podemos hacer es, pues como lo que hemos visto, ¿no? O sea, hemos hecho ahí un cartel, vamos a buscar aquí Pharmacy, para hacer una plantilla. Luego os comparto la plantilla que hagamos ahora, luego la comparto en los comentarios del vídeo. Imagínate, ¿no? Que tienes aquí una plantilla así, con tu logotipo. Aquí en lugar de por esto vamos a poner aquí, haz tu pedido por WhatsApp, ¿vale? Y aquí, aquí vamos a poner Farmacia López de Hoyos, ¿vale? Así, vale, esto está bien, vamos a bajar un poco el tamaño aquí. Esto así, a ver, creo que he hecho... Esto así, vale. Bueno, ya me he cargado algo, vamos a... Vamos a poner aquí solo Farmacia y ya está. Vale, entonces aquí tenemos nuestro cartel y cogemos nuestro código QR, esto de aquí, esto lo copiamos, nos venimos aquí, lo pegamos, ¿vale? Y ya está. O sea, esto funciona, la verdad es que funciona bien, no hay ningún problema. Esto, o sea, os va a dar un diseño, pues que queda bien, queda bonito. Y esto, ahí, genial. A esto, si queremos ponerle a lo mejor algo así para que quede un poquito más tema WhatsApp, pues le ponemos aquí un iconito de WhatsApp y ya está, ¿vale? Entonces, este sería el cartel que ponemos en nuestra farmacia. ¿Por qué ponemos este cartel? Porque con el código QR el usuario lo escanea y salta directamente a nuestro WhatsApp, ¿vale? Es así de sencillo. Voy a hacer una prueba un segundo, voy a coger el teléfono, así, hacemos una prueba y lo vemos todo. Ahí, sí, vale. Aquí tengo mi teléfono, voy a coger la cámara. Esto aquí, ¿vale? Entonces, si yo escaneo este código QR, ¿vale? Me abre directamente WhatsApp. Y entonces aquí, pues ya tenemos al usuario para que nos pida la información, ¿vale? Que esto es un poco lo ideal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es un poco esto lo ideal? ¿Por qué? O sea, número uno, empezamos a medir. Número dos, empezamos a capturar datos. O sea, esa persona que nos entra nos va a dejar su nombre, teléfono, lo que sea. ¿Qué ocurre con esos datos? Pues que ya empezamos a tener un registro, ¿vale? Ya empezamos a tener un registro de clientes. O sea, yo pongo aquí César Martín. Pongo aquí mi email. Pongo mi teléfono. Voy a poner aquí el código de país de España. Aquí está, ¿vale? Y pongo aquí calle Mayor, ¿vale? Y ya eso. Generamos un... O sea, esto nos salta el WhatsApp, evidentemente. Y se nos genera un registro en nuestra base de datos. Que esto yo creo que es una cosa que, bueno, pues a todo mundo le interesa. O sea, si todo mundo quiere tener a sus clientes aquí puestos. ¿Qué podemos hacer con este cliente? Pues aquí le ponemos una nota. Podemos decir que este cliente necesita este producto todas las semanas. ¿Vale? Y ya lo tenemos ahí guardado. Y podemos empezar a tener, bueno, pues nuestra base de datos de clientes. Y saber un poco qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Lo que sea. Todo esto, ¿sabes? De una forma, yo creo que bastante sencilla. Entonces, además, o sea, lo he dicho. Este widget, si queremos, ¿no? Lo podemos poner en nuestra página web. Lo ponemos ahí. Y también capturamos tráfico desde ahí. Luego, ¿qué suele ser bastante normal en las farmacias? Pues que hagamos algún tipo de póster. O folleto. O lo que sea en el mostrador. ¿No? O sea, podemos hacer en el mostrador algo de, tómate la atención con nosotros. O lo que sea. Cualquier tipo de servicio. Pues hacemos algún tipo de cartel. Le ponemos el código QR. Y lo mismo. La gente toma nota. Y se apunta. O sea, esto que genera. Esto lo hacemos una vez. Vamos a decir. Esto es la farmacia Yanguela. Esta. Esto lo hacemos una vez. Y ya está. Y se pone en marcha. O sea, esto ya va a estar funcionando solo automáticamente. ¿Dónde llegan estos clientes? A tu WhatsApp. En tu WhatsApp, ¿qué tienes que tener? Normalmente WhatsApp Business. ¿Vale? Eso es un poco lo ideal. Que en tu farmacia sois dos, tres personas con WhatsApp Business. Puedes compartir el acceso hasta cuatro dispositivos. Es decir, no hace falta que tengas nada especial. Ni pagar nada. Ni nada. O sea, hasta cuatro personas. Todas con el mismo teléfono en el mismo sitio. Todo el mundo ve todas las conversaciones. Podéis compartir el acceso. Yo en el móvil. Otro en el ordenador. Otro no sé qué. Es decir, que eso. Genial. Y funciona perfecto. Oye, que soy una empresa. Soy un farmacéutico que tiene varias farmacias. Bueno, pues ahí ya a lo mejor hace falta otro tipo de montaje. Pero una farmacia normal. O sea, pues eso. Tengo un sitio. Tengo un escaparate. Tengo un mostrador. Quiero que la gente me contacte. Quiero hacerlo más fácil. Pues con esto tenemos de sobra, creo. Entonces, lo dicho. Hacedos una cuenta. Os pongo en los comentarios el enlace. A partir de ahí lo probáis. ¿Veis cómo funciona? También os pongo un enlace para que lo podáis ver. Aquí podéis hacer el diseño del cartel. Os voy a poner esta plantilla que hemos hecho. Os pongo un enlace en los comentarios. Por si queréis verla, utilizarla, probarla. Podéis coger el teléfono y probarla para ver cómo funciona. Y ya está. Y esto yo creo que es... O sea, yo creo que farmacias. Pues, evidentemente, hay que digitalizarse. El tema del e-commerce. Vamos a decir que ya se pasó. Ahora hace falta tener eso, ¿no? El canal de WhatsApp un poquito más desarrollado. Entonces, bueno. Espero que os guste. Espero que os animéis. Y cualquier cosa nos escribís. ¿Vale? Venga. Chao. 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 Chao.